Música Bueno, nos encontramos en la vereda San Miguel del municipio de Planadas, en el departamento del Tolima, una región que fue cuna de las FARC, una región golpeada por el conflicto que hoy en día ya está viendo los beneficios del proceso de paz y cómo un territorio se puede transformar y pensar en un desarrollo rural integral. Con ocasión de la visita del señor Howard Buffett y su muy importante donación para el desminado humanitario y el fortalecimiento de nuestra capacidad nacional, hemos querido traerlo acá, a que vea las dificultades del terreno, la muy importante labor heroica que hacen los soldados y los miembros de la brigada de desminado del ejército nacional. Para que vea un poco el contexto en el que se están moviendo estas operaciones. Queremos agradecer esa importantísima donación que va a permitir fortalecer nuestras capacidades, entrenar a nuestro personal, adquirir mejores equipos, llegar a mejores tecnologías para lograr limpiar de presencia de minas antipersonal en el territorio nacional y poder llevar desarrollo rural. Aquí nos encontramos con la comunidad de Planadas, nos encontramos frente a un resguardo indígena, con las comunidades campesinas, viendo una interacción muy cercana entre los miembros de nuestra brigada de desminado, las autoridades locales y los que se benefician de esta transformación del territorio. Seguiremos con la tarea, seguiremos contribuyendo al desarrollo del país y proporcionando seguridad para los colombianos. ¡Gracias!